El piso de Radio Rebelde, nueve y treinta y nueve de la mañana, seguimos aquí prendidos en las siete cuarenta, la rebelde del dial, para meternos justamente en algo que suele a esta hora de la mañana no suceder, que es salirnos un poco de la coyuntura para poder pensar más allá de lo que nos está pasando. Incluso este momento en el que vivíamos, recién relatábamos en función de lo que tiene que ver con esta cuarentena en la que nos encontramos, por supuesto a raíz de una pandemia que nadie esperaba, era pensar un poco el mundo, no más que situaciones que tienen que ver con pensar cuáles son las salidas. Y hubo un gran debate filosófico sobre si esto era el preanuncio del socialismo ya definido, si esto era más control de un Estado que se iba, no a ser gendarme, sino que se iba a meter en cada una de nuestras casas. Lo cierto es que habilita todo un debate importantísimo que nos llevó a encontrar a alguien que acaba de publicar un libro, y esto no es raro en este momento, estamos hablando de Esteban Montenegro, filósofo, escritor, además responsable editor de NOMOS, esta editorial nueva que empieza a sacar infinidad de libros interesantes sobre nuevas teorías, podemos llamarlo, nuevas teorías para nosotros, pero posicionamientos en términos de geopolítica que me parece imprescindible adquirir y tener en cuenta. Y es este nuevo libro que se llama Pampa y Estepa, Peronismo y Cuarta Teoría Política de Esteban Montenegro. Y lo saludamos a Esteban, que está aquí con nosotros. ¿Cómo andas, Esteban? ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo estás? Saludos también a Carlos y a toda la audiencia. Buen día. Bueno, me parece imprescindible para empezar a hablar no solo de tu libro, porque más allá de tu libro, sino del peronismo y esta Cuarta Teoría Política, que imagino ya en los oyentes le habrá picado la curiosidad, ¿no? De decir, ¿qué es la Cuarta Teoría Política? Mira, nosotros desde NOMOS convergemos personas que venimos de la filosofía con otros que vienen de las relaciones internacionales y la geopolítica. Y por eso publicamos a este autor ruso, Alexander Dugin, que tiene ese mismo perfil. Él es filósofo, pero se dedica también al estudio de la geopolítica y de las relaciones internacionales. Y él tiene una propuesta muy particular que se llama La Cuarta Teoría Política. Tiene un libro también con ese título, que propone de alguna manera desmarcarse de las teorías políticas clásicas. Él entiende que son tres. La primera, el liberalismo. La segunda, el comunismo. La tercera, los distintos tipos de terceras posiciones nacionalistas. Y propone por eso una Cuarta Teoría Política, para no caer de alguna manera en las viejas opciones político-ideológicas del siglo XX y abrir la posibilidad de que cada gran espacio civilizatorio, porque lo entiende estos espacios civilizatorios por venir en términos de escala continental, para que cada espacio continental pueda entonces encontrar una teoría política propia que por definición no se identifique con ninguna de las tres predominantes en el siglo XX. ¿Qué desafío, no? Porque esta lógica que tiene que ver con empezar a encontrarle una salida a este mundo, si es vivible, si así como estamos podemos seguir. Hay muchos debates, ¿no? Y siempre lo retro, perdóname si sea tan básico, pero uno siempre vuelve para atrás. Ahora, este Alexander Dugin, que hay que controlar a la gente, está detrás también de lo que podemos pensar es Putin a nivel internacional, de lo que tiene como una estrategia geopolítica. Acá hemos hablado bastante la semana pasada sobre eso y sobre cómo el eje empieza a cambiar, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial, esta idea de Japón, la Unión Europea y Estados Unidos empieza a cambiar y vemos emerger potencias como Rusia, como China, y un Estados Unidos que, no sé en qué condiciones está, pero acaba de querer quedarse con el BID, digamos, como un ejemplo, un ejemplo más de cómo es ese posicionamiento. Ahora, ¿cómo llevamos esta cuarta teoría política, que me parece bastante ambiciosa, no lo digo peyorativamente, en términos de que querer buscar una solución? ¿Eso es lo que intenta buscar una solución a estos distintos planteos que se hicieron con respecto al sujeto, la clase o la nación? Sí, en realidad es más que una propuesta en términos concretos, es una invitación a no caer en errores del pasado. Como vos bien decís, siempre uno que busca un camino hacia el futuro necesita como referencias tomar algunos modelos del pasado. El tema es encontrar inspiración y no intentar hacer repeticiones huecas. En ese sentido, esto no significa que la cuarta teoría política se plantee como algo al margen de los dilemas de clase o los dilemas de la liberación nacional, sino que intenta aunar esas causas en una escala mayor, que no plantee como dicotómicas estas banderas y que las pueda sintetizar a escala continental. Que no sean ni las naciones ni las clases impedimentos para encontrar complejos de construcción de poder más amplios. Y por supuesto, Dugin esto lo plantea desde Rusia. Imagínate que en Rusia es muy difícil plantear una vuelta al comunismo, es muy difícil plantear alguna suerte de tercera posición, porque en la tercera posición ellos combatieron el fascismo directamente, tienen mucha reticencia. Además no se conciben como una nación, sino como una especie de gran civilización. Entonces, es pensando en esa escala y en esa proyección geopolítica de Rusia que Dugin elabora una cuarta teoría política. Pero además la deja abierta para que otras civilizaciones, otras latitudes como nosotros de Iberoamérica, podamos pensar el contenido y la definición del nuevo sujeto político de esa cuarta teoría política proveniente en términos de nuestra propia cultura. Bueno, es que hay más que se quiere meter, pero yo es la última que meto para abrir el juego. El peronismo da para trabajar sobre esta cuarta teoría. Me imagino que incluso le debe interesar a Dugin saber un poco del peronismo. Digo, porque cuando nombras esos tres elementos, si bien podemos coincidir que el peronismo del 45 es parte de la modernidad, es a la que hay que superar, pero si bien ha habido experiencias con respecto a eso. Y además el título que elegís de tu libro, que es Pampa y Estepa, es todo un dato en términos geopolíticos, ¿no? Permitime preguntarte esta idea de que no hay muchas paraderas en el mundo, no hay muchas estepas, son solo cuatro, si yo lo entiendo mal. Y eso es todo un posicionamiento en términos geopolíticos a nivel mundial. Sí, yo justamente lo que intento hacer en el libro es trazar ciertas analogías que existen entre, digamosle así, el pensamiento nacional ruso, que se llama eurasianismo, allá es como un latinoamericanismo... Claro, está bien. ...no ruso, del ámbito de ellos. Pero intento trazar analogías entre lo que algunos pensadores nacionales han pensado en relación al espacio geográfico y lo que piensan ellos. Y encuentro muchas analogías y muchos ecos de resonancia en relación a lo que vos mencionabas, ¿no? Esta extensión que tiene, esta extensión, digamos, vastísima, ¿no? Estas grandes dimensiones, esta idea de horizontes amplios, que no se acotan en un terruño delimitado, ¿no? Por eso son ámbitos muy absorbentes, que tienen capacidad asimilativa, a diferencia de los pueblos europeos, que tienen muchas rencillas entre ellos, que son más xenófobos. Entonces, estos pueblos son grandes pueblos acumuladores de distintas etnias, de distintas religiones, y me parece que esa capacidad sintética es muy importante para entender la posibilidad de una escala continental. Entonces, me parece que en Rusia conviven credos y naciones distintas, y sin embargo conviven bajo un mismo amparo estatal. Me parece que eso es interesante para pensarlo de cara a la idea de la unidad latinoamericana también. ¿Y en la Argentina, cómo funciona eso? Y en la Argentina, yo diría que Argentina es una sola nación, ¿no? Que Argentina debe pensar, sin embargo, su ser nacional como parte de un ser iberoamericano más amplio. Del mismo modo que los eslavos rusos deben pensar a escala eurasiática, ¿no? Y yo creo que la cuarta teoría política nos sirve como herramienta para pensar justamente la especificidad propia del peronismo y distinguirlo de tanto de las opciones socialistas como de las opciones nacionalistas o fascistas que se han dado en términos de izquierdas y derechas en el movimiento nacional y que podamos, a partir de esto, no volver a fragmentar la unidad del propio peronismo o del propio movimiento nacional, que sea el peronismo. Bien. Esteban, hay un montón de cosas interesantes para charlar. Es difícil hacer un recorte en el tiempo que tenemos, pero me gustaría hacerte algunas preguntas concretas a ver qué te parecía. La cuarta teoría política, si no me equivoco, vos corregime, de alguna manera viene a ser el sustento teórico de una propuesta política más concreta que, de alguna manera, Dubin, entre otros, viene llevando adelante como parte de una política exterior de la Federación Rusa, una diplomacia blanda, digamos, ¿no? Porque no tiene un cargo, pero de alguna manera va tejiendo redes. De hecho, le cuento a la audiencia, sin ir más lejos, la semana pasada, Dubin, en una conferencia vía Zoom, recomendó el libro de Esteban Montenegro, nuestro entrevistado en este momento, que, por otro lado, es el comentarista y editor de toda la obra de Dubin en Argentina. Digo, hay un vínculo ahí que me parece que es interesante, teniendo en cuenta que es uno de los pensadores vivos más importantes del momento, y esto, digamos, tiene la entrada prohibida a Europa, no sé si se habrán levantado o no, pero, digamos, es un tipo que despierta cierta cuestión muy reactiva para el establishment mundial, digamos, no es chamuyo. No, no, lógico. De hecho, hace poco le bloquearon las cuentas de Gmail, de YouTube y de Twitter, directamente, así. Está censurado, ¿no? Realmente, es un pensador censurado. Es algo muy insólito, porque nosotros, digamos, hay cierta fantasía de que Occidente es libre, pero la censura está a la orden del día para los pensadores que realmente plantean algo distinto. Y que no, digamos, Dubin no plantea nada que esté fuera de la ley, digamos, es un filósofo, ¿no? Entonces, le bloquearon un canal donde él habla de filosofía, de filosofía política, simplemente por ser antiliberal, por estar en contra de la Unión Europea, digamos, bueno, estas cosas, de Estados Unidos. Pero bueno, sí, yo en mi libro, Pampa y Estepa, lo escribí en buena medida al calor de la edición de los libros de Dubin acá en Argentina que hicimos con Nomos. Entonces, de hecho, los primeros dos capítulos son parte de un escrito que yo le entregué personalmente cuando él vino por primera vez acá a la Argentina. Y bueno, forma parte de un diálogo profundo con él que lo entendemos como uno de los pensadores vivos más ricos, independientemente de que uno pueda encontrar matices con sus posiciones, que a veces son muy duras, ¿no? Porque plantea un tradicionalismo muy integral en el sentido de rechazar la modernidad de Cuajo. Esto a veces se malinterpreta como si fuera un rechazo de la tecnología o que no tendría que ver con el camino industrialista del peronismo. Sin embargo, el tradicionalismo es una cuestión de principios, no tiene que ver con los medios. Y la industrialización, en todo caso, hay que concebirla como un medio. Eso es lo que propone Dubin. Él entiende que lo que se debe en las naciones es una modernización defensiva. Es decir, hay que modernizarse para enfrentar al poder central del liberalismo anglosajón, pero eso no significa que esa sea la meta, ¿no? Como ellos nos proponen, que el crecimiento y el desarrollo por sí mismo supone un bien. Entonces, yo en mi libro, además, me encargo también de plantear esa discusión en términos autóctonos, como la vieja discusión que tienen las posiciones nacionales con el desarrollismo. Un poco olvidadas, pero que Jauretche ha sido un gran propulsor de ellas, ¿no? Entonces, esto para matizar algunas ideas que, como Dubin es un pensador tradicionalista, a veces se lo entiende como incompatible con el peronismo. Y para mí, realmente no es así. Claro, es antimoderno, pero en el orden de los principios. No es antimoderno en el sentido de la tecnología. Y si uno va a la comunidad organizada, que alguien me diga dónde se reivindica la modernidad, en términos filosóficos. Bueno, es interesante esto que planteas, porque hay como una confusión muy instalada con respecto al desarrollismo, de que nadie, ni de izquierda a la derecha, discute la cuestión del desarrollo. El desarrollo es como una especie de gran mito unificador, en donde nadie cuestiona de que desarrollarse está bien. Pero nadie se pregunta desarrollarse para qué, o en qué términos, o desarrollarse en función, digamos, de qué esencia o qué tradiciones, o en qué términos, para decirlo en concreto. La verdad es que uno puede crecer el PBI de un país y que esa población viva cada vez peor, porque se distribuye de distinta manera, de manera desigual, porque se contamina el ambiente, por lo que fuera. Y no necesariamente que crezca un PBI hace que esa población viva mejor. Me parece que, y acá engancho con la pregunta, Esteban, la cuarta teoría como sustento de un proyecto de populismo integral, que habla Dubin. ¿Por qué no nos contás un poco esto del populismo integral? Me interesa en función de esto. Digo, no quiero tirar todo con la coyuntura, porque vos sos filósofo, y justamente lo que haces es desmarcarte un poco de ese apuro. Pero, las demandas de orden que uno puede percibir, algunas más fabricadas que otras, quizá, por el bombo de los medios de comunicación, pero que son, que existen y son reales. Tuvimos el conflicto con la policía hace dos semanas, está la cuestión de las tomas de tierras, si aparece en el tapete la cuestión de la propiedad privada, a su vez está la cuestión financiera, que hace lo que quiere. Digo, el orden, ya sea para ordenar a los factores económicos, para ordenar esa demanda de seguridad de la gente de vivir tranquila, está presente. ¿Cuál es la propuesta de este populismo integral que Dubin propicia a nivel mundial? Sí, en primer lugar, me gustaría marcar lo que entendemos por populismo, que es, digamos, genéricamente se lo entiende en la teoría política, como un movimiento de respuesta a la crisis política, la representación política que existe en las sociedades occidentales, regidas por la lógica del neoliberalismo, digamos, que donde, como bien decías, la cuestión del desarrollo y del progreso se impone como una especie de mantra, pero que uno no sabe qué se desarrolla, ni el progreso hacia dónde va, son como una especie de religiones civiles que imperan en Occidente y que parecen imposibles de criticar, ¿no? ¿Por qué hay que progresar? ¿O para qué? ¿O quién progresa? Entonces, el populismo, digamos, se plantea como una respuesta del abajo hacia el arriba, que ya no está mediada más por la dicotomía político-electoral en términos de izquierdas y derechas. Entonces, tiene una retórica anti-establishment, todas estas características que usualmente se dan, pero lo que uno ve en la realidad, en los fenómenos políticos occidentales, es que se configuran mayormente un populismo de izquierda, que tiende a la reivindicación de poner límites a la expansión del capital, pero que en el terreno cultural no hace lo mismo, y por derecha surgen populismos que reivindican lo nacional, que reivindican los valores patrios o religiosos de sus propias naciones, y que en este sentido le ponen un límite a la liberalización simbólica y ética que impone el neoliberalismo, pero que en términos económicos son más o menos neoliberales. Entonces, se da esta desarticulación. Lo que Dugin propone es un populismo integral, que frente al liberalismo imperante, tanto en materia económica como en materia cultural, sea justamente populista en los dos sentidos. Es decir, que trate de ponerle coto al liberalismo, tanto en lo económico como en el terreno de la cultura. Esa sería la propuesta del populismo integral, muy sucintamente explicada, ¿no? Se demandaría mucho más tiempo. Ahora, por supuesto, y recomendamos a todos nuestros oyentes a meterse en Editorial Nomos, buscar una sinfinidad, no solamente porque hablamos de Dugin, pero podemos hablar de varios intelectuales, ¿no? Que ustedes están proponiendo, y me imagino también escritos que tienen que ver desde tu persona, en este caso, hasta otros escritores, filósofos, ensayistas argentinos, que me imagino es muy interesante poder sumergirse. Más en este momento, donde hay más tiempo, ¿no? Si algo bueno trajo toda esta locura de la pandemia es que se puede hacer para algunos, ¿no? Para otros, hay que decirlo, realmente ha sido un momento muy difícil, pero hay más tiempo para determinadas cuestiones, como, por ejemplo, sentarse a leer. Ahora, en este borde sobre el tiempo, ¿no? Porque la modernidad, por más que haya que terminarla, todavía existe, lamentablemente, ¿no? Impone su ritmo. Impone su ritmo. Estamos sobre la pausa como una metáfora de la modernidad. A mí me pareció muy interesante, porque todo este planteo que se hace de la cuarta teoría política, porque intenta ponerse el cascabel a la posmodernidad, como si la modernidad ya hubiera definido que está muerta la modernidad ahora, pero no sabemos muy bien qué es lo que tiene que nacer. Y en ese debate me imagino estar ustedes. ¿Querías decir algo con eso? Sí, mirá, la posmodernidad se plantea como una... plantea relativizar toda apelación a la realidad diciendo que todo es discurso. Y la verdad que no es así. Cuando vemos que faltan cloacas, que falta dinero en el bolsillo de los trabajadores, que faltan tantas cosas por realizar, o sea, que no tenemos industria nacional, que no tenemos fuerzas armadas, que no tenemos soberanía política, que no tenemos autoridad del Estado. Entonces, cuando hablamos de populismo integral, hablamos de todas estas cosas, ¿no? De que no están desarticuladas. Porque si falta soberanía política del Estado, no se puede conseguir lo demás. Entonces necesitamos autoridad estatal fuerte para que se puedan llevar a cabo estas cosas. Y eso es un poco lo que yo trato también de plantear en mi libro. Necesitamos, para construir poder, lo que se necesita es una disposición subjetiva, de decir, una actitud existencial que te permita construir poder. Necesitás tener el coraje de querer hacerlo, de combatir intereses. Y eso es un poco lo que está en juego, me parece. Bueno, ahí va mi última pregunta, y me parece que ahí arrancó el filósofo que todos queríamos escuchar, ¿no? Falta, digo, porque tenemos una situación donde vos tenés la fuerza nacional y popular en la Argentina, ¿no? Hablando de cuestiones concretas, que está en el gobierno, incluso con lo más liberal del movimiento, ¿no? Me tomo esa posibilidad de nombrar a masa como eso, ¿no? Que no sé, en Dugin, ¿qué sería? Si la sexta columna sería para Dugin, ¿son los liberales de adentro? Un poco, sí, sí. Un poco, no sé, bueno. No nos metamos en ese tema ahora. Donde vos tenés algo nuevo, ¿no? Donde la figura fuerte está como vicepresidenta. O sea, toda la biblioteca que vos puedas tener se prende fuego en términos de este ensayo. Con un contexto donde el poder real, los liberales, como vos quieras llamarlo, a través del poder judicial, a través de los medios, y a través de la economía concentrada, tienen las llaves centrales. Donde el pueblo no puede salir a marchar porque tiene responsabilidad, porque pasa a coincidir conmigo que no está bueno que la gente salga y se contagie. Digo, en términos de lo que realmente está pasando. Hasta que no haya una vacuna. ¿Hay una encrucijada? ¿Y cómo se resuelve eso? Yo no te pido una respuesta práctica, pero digo, y Alberto Fernández, que para muchos es una figura que logró, logró justamente llegar a la presidencia porque se mostró como alguien pasivo, de centro, no conflictivo. Entonces, en este contexto, ¿no? Porque la filosofía, entiendo yo, ¿no? También es un arma para el hacer. ¿Cómo se destraba esta encrucijada que está planteada y que, por supuesto, no tenemos todas las herramientas para hacerlo? Sí, mira, nosotros escribimos varios artículos al respecto de la cuestión de la pandemia, porque publicamos también una colección de libros que se llama Colección Viral, que dedicamos al tema, y ahí incluso en nuestra página pueden encontrar varios artículos de actualidad al respecto de esto, bastante actuales, y nosotros venimos diciendo que lo que hace falta para enfrentar una crisis como la que estamos enfrentando, es decir, que no es una crisis solamente sanitaria, sino social, económica, política, y hasta civilizatoria, donde los principios del liberalismo se muestran agotados para dar respuesta a las situaciones que está enfrentando, me parece que lo que se necesita justamente es una soberanía política muy fuerte, digamos, dispuesta a cuestionar el ordenamiento legal heredado, a no dejarse pasar por encima de parlamentarios que no quieren sesionar, de jueces que no quieren realizar los debidos procedimientos, entonces, justamente, lo que hace falta es una decisión una decisión que no estaba prevista por una por un frente electoral que que pretendía justamente llevar las cosas de manera más calma, digamosle así, ¿no? Aparentemente, eso es lo que uno intuye por la por el por el cariz de la figura del presidente, entonces, se da ese encontronazo, que necesitamos una autoridad muy fuerte para un momento que se pensaba como de transición pacífica, y que el golpe de timón no se dio en el momento oportuno y que ahora parece quizás muy tarde, entonces, llegamos a un momento donde, como algunos dicen bien, todas las decisiones que se puedan tomar son malas y son peligrosas, pero bueno, sigue, las disyuntivas siguen siendo las mismas que el primer día. Pero alguna hay que tomar, alguna decisión hay que tomar. Hay que tomarla, entonces, la decisión se toma o en contra de los grupos económicos concentrados, del capital financiero, o en contra del pueblo. Si no se toma ninguna, ya sabemos quién paga. Pagamos nosotros, los giles. Entonces, dejar hacer es dejar que gane el enemigo. Esa es la verdad, ¿no? Hay que decirlo. Qué interesante cuando la filosofía y la política se vuelven un instrumento ya más allá del molde de la letra, sino como corren riesgos nuestras vidas, digamos. Tomar una decisión no es solamente una entelequia, sino que tiene que ver con lo que nos puede pasar, ¿no? Esto de que no es solamente discurso, también pasa por el cuerpo. Bueno, muy interesante, Esteban, recomendamos a todos nuestros oyentes a ir a buscar anomos, libros, incluso, por supuesto, en particular, el que es de autoría de Esteban, Pampa y Estepa, Peronismo y Cuarta Teoría Política, muy interesante para sumergirse en esta lógica que es muy importante, aunque los medios no te cuenten, Rusia es muy importante y lo que está desarrollando en términos de política internacional abre un montón de puertas que, por supuesto, no se priven de abrir. Esteban, espero repetir esto de varias maneras, así la podemos seguir, un abrazo enorme, mucha suerte con la editorial y siempre todo el material que tengan, manden, porque la verdad que vale la pena tomarse un minuto para salir un poco de la modernidad y poder hablar un poco más en profundidad, ¿no? Cuando quieran compañeros, un fuerte abrazo.